Esta conversación es de marzo, dos meses después que la anterior conversación que fue en enero y ya como te dije en un inicio, Freddy ya no quería comprar los perros a Jardón y ahora quería comprarle un perro a Miguel Segura, un perro macho, que era un macho lila, germano de mi perrita Petit, mismos padres, y también en un inicio me había hecho separar pues hasta la Argentina que yo les había separado mi macho azul, que era Sauron, entonces iba a comprar a Sauron y también a su hermanita que era una cachorra, pero ya la había separado pues de un inicio a la Argentina, a esos dos cachorros, pero la criadora argentina me estaba ofreciendo ahora una oferta por comprarle también una perra adulta, una perra adulta azul, y Freddy pues que supuestamente tenía dinero, supuestamente quería comprar cachorros, claro que el dinero jamás lo tuvo, jamás compró los perros, y todo esto que me hacía separar, hablar con otro criador, todo era pérdida de tiempo, ¿no? Todo era pérdida de tiempo. Entonces, pasó esta conversación que les voy a explicar ahora. Sí, me dijo que no me puede dar su celular, y yo le digo, pues le pregunto si tiene todavía perro disponible, y me dice, ya lo vendió, le pregunto. Y él me dice, hace una semana, me dijo que sí lo tenía, qué carajo, me dijo. Sí, ¿por qué carajo? me dice. Y yo le dije, ¿por qué conviene? Pues no sé si conviene comprarlo o no, le digo. Yo quería comprar también solo la adulta argentina, la perrita de 10 meses, y comprar el macho ucraniano, nada más, le digo, ¿no? Que era Sauron. Pero la Argentina me quiere vender no solo la adulta. Dice que ya separé a dos cachorros, y que ya tuvo otras ventas, además ya puso documentos en mi nombre y todo eso, ¿no? Y me quieren yucar sí o sí a los dos cachorros. O sea, quería venderle pues a los dos cachorros, y también a la adulta. No podía solamente comprar a la adulta ahora, porque ya separé a Sauron y a su hermanita, entonces tenía que pagarle eso, porque ya había negado otras ventas a otros interesados. Él me responde, puta madre, ¿y ahora? me dice. Y yo le digo, pues ahora pues, dice que redondeando todo me va a costar 4.500 dólares, los tres perros, dos más, esto, ¿no? Más 2.000 de envío en la agencia, por los tres. O sea, todo eso es, ¿no? Y él me dice, ¿qué colores son? ¿Todos azules, no? Yo le digo, sí, los tres azules, los dos cachorros y la grande de 10 meses. Entonces, puta madre, me interesaría una perrita azul, me dice él. La perrita azul, la adulta. ¿Pero tiene esa plata, güey? O sea, me dice, me interesaría, pero el detalle es que él me dice eso, creyendo, ¿no? que, pucha, que tiene el dinero y todo eso, pero la verdad, no, no tenía el dinero. No tenía el dinero. Y él no me dijo, pues ya, compremos la azul, yo te voy a dar el dinero, comprémosla, ya, es una buena oferta. No, porque era un misio de mierda. Nunca tuvo el dinero. Como te digo, todo era pérdida de tiempo. Yo no me daba cuenta de eso. Yo le pregunto, pues, o sea, a esas preguntas le digo, yo solo tengo mis 3.000 soles en el banco, le digo, y mi mamá me puede prestar, ¿no? Prestar 7.000 soles más, apoyar con eso. Y él me responde, mucha plata, me dice, mucha plata. Mucho dinero, me dice. Y yo le digo, sí, exacto, y para lo que la Argentina me pide, son 4.500 dólares por los perros, más 2.000 dólares el envío, son 6.000 dólares prácticamente, ¿no? Algo de 6.000 soles. Entonces, está mucha plata, carajo. Le dije, pues, yo ya di 300 dólares, o sea, 850 soles, le explico. Porque eso había dado para iniciar, ¿no? Para separar a los cachorros. Y él me responde, casi nada te falta, me dice con sarcasmo, payaso este, ¿no? Y yo acá le digo, pues, hasta estaba pensando en decirle que así nomás, que ya fue, que yo no quiero nada, ¿no? Que no pasa nada, que me disculpe, que me perdone la criadora, pero no tengo dinero, pues, para comprar todo eso. Entonces, leo su mensaje y le digo, acá, pues, casi nada, me has dicho, casi nada, casi unas 10.000 soles, 15.000 soles, casi nada. Y él se ríe, ¿no? ¡Ja, ja, sí, pe carajo! ¡Por eso, pe! me dice. Entonces, yo agarro, digo, ja, ja, ja. Sí, pues, le digo, duele gastar tanta plata, le digo, duele gastar tanta plata, son 16.000 soles. Y esto, ¿no? 12.000, si es que yo viajo hasta allá y los traigo personalmente, pero eso no iba a pasar, fue imposible. Pero igual es mucho dinero, puta madre, le digo. Eso de gastar plata, no sé. Ahí nomás lo dejo, creo, le digo. Le regalo esos 300 dólares de adelanto que le di y ahí nomás. Me quedo así, sin más perros, sin avanzar, ¿no? Ya no estar ahí, nada más de criar, criar. Y le digo, pues, sacando perros sin registro. O sea, yo ya no quería comprar más perros, porque, quiero poner un punto aparte aquí, porque cuando tú compras un perro importado de afuera, y no lo digo por mí, lo digo por todos, creo que los criados de Sharpey, de Bulldog, Bullter, cualquier raza, tú compras un perro de afuera, te cuesta el perro el valor de los dólares, que sean, pues, mil dólares, mil 500, dos mil, yo qué sé. Y fuera de eso, el gasto de envío, que también es algo fuerte, dependiendo de cada país que sea. Entonces, por más bueno que sea el perro, por más pedir y que tenga, el criador que te va a vender al perro, no te asegura para nada, en cualquier raza, lo estoy diciendo, no te va a asegurar que tu perro va a vivir primero, que va a crecer, que va a cruzar, va a reproducir, o que va a ser un campeón máximo, nadie te va a asegurar eso, jamás. Todos aquellos que han invertido dinero en importar a un perro, se la han jugado completamente, porque el perro ha podido llegar y se enferma por el clima, porque no se acostumbra a un medallo que sea de la ciudad o la altura, o porque el perro, pucha, pasa un accidente y se atropella un carro, se escapa, se pierde, otro perro lo ataca y lo mata, se cae el techo, mil cosas. Entonces, te estás jugando tu dinero completamente, toda tu inversión, tu tiempo, lo que haces, te lo arriesgas, ¿no? Y esto ha pasado con varios criadores, ha pasado aquí en Arequipa, sí, ha pasado en Lima, en otros criadores, con la raza Sharpey, con todos los perros, los perros, nadie te asegura eso. Así que no puedes estar viendo al perro como si fuese un negocio, algo inmediato, que te va al dinero y ya es algo seguro. En todo caso, mejor invierte en algo seguro, no sé, en tus estudios o en un curso o en todo caso, bueno, si quieres un negocio o algo para comerciar, comerciante, ¿no? Pero yo le metía pues esta conversación entonces a mi amigo Freddy porque esperaba que él me dé la respuesta de que, ¿sabes qué César? Yo tengo el dinero también, compremos el perro a medias o compremos tal perro, yo pongo la mitad, bueno, hagamos el esfuerzo, yo te voy a apoyar y compremos, no sé, porque supuestamente yo pensaba que él tenía dinero, obviamente, nunca tuvo dinero, ¿no? Pero esperaba esa respuesta de mi amigo, ¿no? Alguien de confianza para mí, pero no, nada de eso, ¿sabes qué respuesta me da? ¿Sabes cuál es la grandiosa idea que él tiene? Quiero que la leas conmigo, léela por favor, me dice, mejor cóprate un perro con pedreo cualquiera y le metes al Blue, ¡normal! Así me dice, o sea, Blue, a mi perro Flower que me traje de Brasil y que ya estaba adulto, me dice esto, ¿no? Me dice que compre un perro cualquiera y que otra vez que haga cruzar a mi perro Blue, a ese perro Flower que no podía registrar cachorros y me dice, ¡normal! Ahora ya no era con yo y la cosa, ahora era con un perro cualquiera. ¿De qué? Y le digo, o sea, no me cabía todo un poco la duda de la respuesta y le digo, pues este, ¿pero dónde lo compro? Pues le digo, tendría que ser de extranjero también, le digo, un perro macho adulto extranjero. Y él me dice, ¡cualquier perro compra! ¡Cualquier perro compra! Me dice, o sea, un perro nacional, un perro de acá, de cualquier creador. Eso me decía. Entonces, yo, escucha, este, como que no quería responderle mal porque como te digo, lo consideré a mi amigo, agarro y con sarcasmo, pues le doy toda esta respuesta, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Mira, Freddy, si es nacional y es de un creador conocido, el creador se va a llevar todo el crédito, se va a conocer por el que es el perro. No seas pendejo, pues le iba a decir, no seas tonto, le iba a decir. Y, entonces yo con el sarcasmo le digo, ¿qué hago? Le compro a Marco Antonio, a los Solarte, a Julius, a Yokohama, ¿no? Con sarcasmo le respondo esto. Y él me dice, no, solo para que tenga pedigrí nomás, tus cachorros, me dice. O sea, entiende bien, te lo estoy repitiendo otra vez. Él quería que compremos un macho cualquiera, de cualquier criador, de sea de Julius, de Marco Antonio, de Cojano, de quien sea, y el color que sea, que sea amarillo, rojo, crema, chocolate, cualquier color que sea, hasta negro, y que tenga pedigrí, solo eso, y que haga cruzar a mi Blue como padre biológico, que les cruce las perras, saque a los cachorros, pero los firme a nombre de otro macho, solo use su documento de este macho nuevo que iba a comprar. Biológicamente estaba metiéndole un perro, pero firmándole a nombre de otro. Esta estafa, esta cojudez, esta payasada, quería que él lo haga. Él me estaba recomendando eso y lo estás leyendo tú mismo, ¿no? Entonces yo con sarcasmo le digo esto, porque es obvio, es evidente, cuando tú compras un perro de otro criador, todo eso, te das cuenta de las características de todos los perros son diferentes, eso se llama línea. Entonces te das cuenta que si un perro es chato, es orejón, es flaco, es delgado, es muy grueso, patas anchas, cabeza chiquita, ozico ancho, cola enroscada, yo qué sé, las características se notan muy claro. Entonces, esta idea bien cojuda, bien estúpida de Freddy, obviamente yo la estaba recibiendo mal y yo no quería responderle mal tampoco, porque como te digo lo considero mi amigo, acá le pongo, le respondo y le digo, pues mira, le pongo mi cara acá en molesto, enojado y le digo, ¿sabes qué Freddy? Creo que no me estás entendiendo, le digo, no me estás entendiendo, le digo. Si ya hemos hablado de eso antes, le dije, o sea, ya oralmente cuando nos conversamos le dije esto, que es una idea cojuda, le decía pues que es una idea mala, ¿no? que ya hemos conversado de esto antes, le dije, y le pongo acá como ejemplo esto que había pasado con un criador llamado Alexander de Equipa, que había comprado pues un perro del señor Olarte y el perro era negro, pero el abuelo, que el padre pues este era Glonas de Rusia, un perro azul. Entonces, Freddy me decía que yo haga esto, ya habíamos conversado de eso, como te dije, me dijo que haga cruzar a Blue, pero que le hable a este pata para que él me firme a nombre de este perro negro y que los haga pasar, como si fuesen del criador Olarte, que diga pues ahí que en el pedigree iba a salir que en el momento que iba a ser el padre, pero la gente pues no se iba no se iba a dejar engañar, porque la gente no es tonta, la gente no es estúpida, entonces, si supuestamente en el pedigree y en las fotos y en las publicaciones iba a salir que el padre es negro y la madre era petido, Yuko, yo que sé, y todos los cachorros iban a salir azules o claritos, yo que sé, porque el padre era Blue, color clima, yo que sé, colores claros y ni un solo negro, entonces, la gente no es tonta, la gente no es estúpida, la gente se va a dar cuenta y es más, hasta, como te digo, uno mismo se da cuenta de las características de los perros, de los machos y las hembras, siempre resulta, siempre se mantienen esas características, por más que tú hagas cruzar a una perra china o más o menos y a un macho arrugadote, siempre te van a salir los cachorros con las características de ambas líneas, tanto de la china como de la americana, tanto del color también de uno o de otro, yo que sé, por más que haya dominancia, nunca están todos iguales, unos que sean más parecidos al padre, otros más parecidos a la madre, a su línea, no tanto de los que estás viendo ahorita de la padre y madre, sino los abuelos también, ¿no? Entonces, él la agarra y me da esta respuesta cojuda, ¿no? O sea, como vio que yo no, como no aprobaba su idea, como no la aplaudía, como no decía, sí, Freddy, tienes razón, es lo máximo, pucha, tienes razón, sí, hagámoslo, como no aprobaba su idea, como no la lavaba, ¿qué crees que me dice? Se molesta y me dice esto, bueno, si tienes la plata, cómprame, entonces, compra lo que te falta, entonces, si tienes la plata, me dice, ¿no? O sea, mi amigo me estaba dando esa respuesta, ¿no? Se enoja todavía conmigo por su idea con juda porque no la apruebo y en vez de decirme, ya sé, te voy a apoyar con el dinero, compremos, tal, 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 me da darme buenos consejos, me dice esto, me dice que está fe y como no hace tus ideas, me dice, ya, si tienes la plata, entonces cómprate, ¿no? O sea, me dice eso, ¿qué tanto te quejas, respeto donde tienes la plata, cómprate, me dice? Y así yo no le respondí nada, me quedé un momento así, decirle nada y luego, agarro y me sorprende, pues, la respuesta me excepciona porque yo pensé que, de verdad, que me iba a apoyar o iba a dar una solución, pues, una buena solución, suponiendo que era mi amigo y le digo, pues, no sé qué hacer, pues, le digo, pero bueno, supongo que ya veré, le digo. Obviamente, nada de esto pasó, ¿no? Lo que ocurrió fue que yo sí compré el perro que estoy diciendo, que es Saurón, de la Argentina y me costó 2.500 dólares, 7.500 soles y se cruzaron a mis perros hasta la fecha, registro cachorros con él, las fotos las tengo ahí, hago servicios de monta a las personas, vienen a mi casa, cruzan, todo completamente como tiene que ser. Nunca hice esta estupidez de comprar a otro macho, de registrar a nombre de otro, de pagarle a un criador para que me lo registren mis perros y nada de eso, ¿no? Hacer estas coimas y todo eso que me recomendaba Freddy, no, no lo hice. Ahora, quiero que veas otros videos también para que sepas cómo es que le enseñé a Freddy usar el Photoshop, cómo es que puede reconocer a los perros con Photoshop y cómo es que se engordan, se cruzan a los perros, cómo es que se engañan, se puede llegar a mentir, ser una rata, como ha sido Freddy, ¿no? Entonces, quiero que los veas, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!